Mi nombre es José Luis Mateo Gil, egresado de la Universidad ISA, licenciado en Ciencia de la Naturaleza. Mi visita aquí hacia ustedes para que tomen carta en el asunto sobre el personal de migración. Yo estaba en una construcción allá que estaba trabajando. ¿Dónde? En el kilómetro 4, porque como ahora mismo estamos pasando por esta pandemia que estamos atravesando, yo ahora mismo no he tenido trabajo y separaron dos de migración en un motor y me pusieron la esposa una vez, me dijeron a mí, ¿y los documentos suyos? Y yo cogí y le dije a ellos que yo no soy haitiano. Y aún yo diciéndole así, que yo no soy haitiano, le dije, pues yo voy a buscar la cédula en mi casa, que está a un paso, y no quisieron, me pusieron la esposa y hasta me cortaron aquí. Me encontraron en mi motor una vez y aparte de eso me dejaron por aquí por el cuello, en la parte de atrás me jodieron por los cheques. Entonces lo que yo le estoy pidiendo es a los medios de comunicación y también a los militares, que esto me encarten el asunto con respecto a esto. Porque todas las personas que andan en la calle, ya por el color de que somos negros, ya para ellos somos todos artianos. Y esa no es la base. Gracias. 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 Gracias.